¿Qué dice Huaca? Su sonrisa, el carisma de Khaled era único, esa sonrisa que siempre tenía ese hombre en todos los conciertos, eso yo se lo aprendí, si tú me ves a mí también, yo trato siempre de tener una sonrisa, eso ya se te vuelve natural, enfrentar tu día, cada día, sonriendo, aprender, entender que por muy difícil que sea la circunstancia siempre tienes una solución, entonces siempre tener una sonrisa. Lo quería mucho, lo admiraba mucho, yo creo que le hubiera dicho eso, si a uno le dieran esa oportunidad de experiencia a la persona, yo le hubiera dicho te admiro mucho. Con Khaled era muy chévere y muy difícil trabajar porque primero él era muy exigente, además del genio que se mandaba, porque él era genial, era muy exigente y eso a mí me gustaba porque a mí me exigía más. También, ya, eso también lo aprendí de él, como tiene que ser en la música perfeccionista, hasta que no salgan bien las cosas, pues no hacerlas, ya, entonces eso era parte del éxito de Khaled. Y la naturalidad, hacer todo como que te nazca así el corazón del alma, todo mecánico, no nada, todo que nazca así, lo que te naciera así, lo que sintiera, que tú haces una melodía y tú la sientas así, no, esta es la melodía que va, este es el arreglo que va, eso aprendí con Khaled. Por ejemplo, el pase del Torero, un pase que era famoso que hacíamos en vivo, lo hicimos en una rueda de prensa, estábamos en un, en la van, los dos, ahí esperando que nos dijera el promotor, bájense. Y él estaba así como, chacán, que pase tienes por ahí, yo, estoy haciendo esto, pam, pipan, 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 papapan, papapan, pipan, ta-ka-ta-ta-ta-ta, lo tiene hasta ahí, y él dijo, hey, pero tíralo para allá, ta-ta-ta-ti, y él me hizo así, como él hacía, ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti, y yo así, ta-ta-ti-ta-ti, y yo así, ta-ta-ti, ¡ah, la compañero! Ya, o sea, aún no lo emocionaba, cuando yo le agarraba la idea así, yo me acuerdo como si fuera ayer de eso, ese pase nació así, ahí en una rueda de prensa, yo se lo hice, él me dijo, hazlo así, tal, y así, Y así quedó Pase del Torero, porque como él hacía así, el Pase del Torero.